Venga, Scooby venga Este es Tontín, pero este es llamado Ahí viene Jogi, ahí viene Scooby Vaya, si ya lo vi Este es Scooby, este es Jogi, este es Bobby Y aquel que estaba allí es el Blacky Es este Y este es el Diablo, más negro que los otros Vaya, vaya niño, maldita, trae eso Vaya, ya Jogi, ya, 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 ya Entonces, ante noche se fueron a vacilar Y llegaron Llegaron hasta allá donde Elmer Y resulta de que Mataron una peligüey Y dos peligüeycitos Bueno, uno lo mataron, el otro quedó vivo Pero así quedó mordido Murimiento Yo le voy a decir algo, fui de cama Nosotros no le echamos culpa a los perros Porque nosotros agarraron maña Nosotros comiendo peligüey Entonces, eso fue ante noche, verdad Este, fueron a, fueron a morder Fueron a morder a un peligüey que lo dejaron medio moribundo Pero creo que se va a salvar Y luego a otro lo mataron Y a una peligüeya grande la mataron también ¿Y se la comieron o solo por matarla? No, solo por matarla Solo por matarla Eso es lo bueno, que no son caníboras por lo menos Pero dicen que trataron de bebé Pero ya, ya estaba la carne Como le quedó la sangre adentro Yo creo que los del Blue estaban haciendo fiesta ayer ¿Y no tenías carne? ¿Y no tenías carne? ¿Qué onda? ¿Ya están poniendo tela? No, a ellos no les sirvió Porque estaba, la sangre había quedado adentro Estaba morada Y por los golpes también No, ¿qué diablos? ¿Y le dijo nada? ¿Morada? No, le dije yo que cuánto le debía Y me dijo, no, los animales son animales Es que Dios, es que mi tía y me tiene un gran corazón Es que mi tía y me tiene un gran corazón Es que mi tía y me tiene un gran corazón Es que mi tía y me tiene un gran corazón Es que mi tía y me tiene un gran corazón Sí, ya puedo verlo Y yo por eso compré a nuestro animal No, porque no, ya le verás acá No, bueno, ¿qué trago? Para no, ya no vamos a estar al bordo Entonces, y me dice Pues sí, animales, animales O sea, sí duele, pero ni modo Hermanito, mire Entonces, este, pero anoche, camarada Otra vez Yo fui a apagar la luz de la fuente Y la fuente, ¿verdad? Y entonces me puse, me saqué la manguera Y me puse a regar, ¿verdad? Y de repente escuché que una vaca Que tiene un chivito bien bonito Blanquito Y ahora vamos a ir a ver, por cierto Que hace, nació hace dos días Y empezó, se paró Y empezó a hacerle Así va con la cabeza La vaca Y entonces dije yo ¿Qué onda va? ¿Por qué están moviendo? Y de repente voy viendo de la sombra Aquellos leones que iban apareciendo así Era el Bobby, el Blacky, el Scooby y el Yogi Y entonces me los vengo Y me los vengo agarrando, camarada Con amor, cariño y comprensión y ternura Los metí, los anduve siguiendo por toda la sede Bueno, al Scooby Yo creo que vamos a escucharte Porque no No, no quería entrar Mira cuando regaño Cómo se hacen las víctimas Mira, solo agachan las culitas y se quedan así Nos grabó la cámara ¿Cómo? Sí, yo cerré la puerta y los dejé adentro a todos Pero más que todo a ellos Porque los otros es el tontín La Molly No hacen nada No hacen la chara y la Molly Y quién vio que fue el primero No, es que se van en banda Se van en vaca El que siempre empieza a molestar es el Blacky Porque las motos fueron los mismos que la jodieron No, es el que tiene el pecho blanco aquí Pero es grandecito Blacky, vení Es el que hay que está allá Blacky Blacky, vení Vaya, esa babosada que viene ahí Yo es el que más tierno lo veo El que no tiene nada ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer, Jonathan? Vaya, este es el mero, mero Y ahora está el Bobby Quiero ver dónde está el Bobby Es el de México Eh, Jogi Jogi, vení Es el que molló la cola, el Jogi Jogi, venga Y el otro es el tontín Ese cholo, gordo, bonito Ese es el tontín Ese es el tontín, ajá Este, mire Este lo estaba acariciando yo Y él no quería meterse Y se acuesta así, mire A la orilla de la puerta Y yo, la verdad que no sé si él también Pero logró también Pero, pero solo se agachaba Y me decía Qué buen cariño me da usted ¿Qué le pasa a mi hermano? ¿Cómo? Que yo hacía la malignada Y a mi hermano le venían sacando el mío Ajá Blacky 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 Jogi Véngase Jogi No, es Blacky ¿Ah? Usted castiga para él No, al que miro Pero, pero como andaban juntos Ajá, les ayuda Pero, este es el más chulo El más bonito El que siempre es de pequeño Fue el más Pero ahorita el alfa Y el bobby El bobby es el mero mero Y lo que hace oro Por diversión Vaya, que tome una sesión de fotos Decirle también Vaya, vamos al chivito Vamos Se lo voy a aprovechar Pero, está bueno Él es mejor volado Sí, no Pero hoy lo vamos a dar encerradito ¿Hoy sí tiene chivo o va? Sí Chivo Wallet Sí, hoy tenemos chivo Wallet Tenemos chivas Chivas Ha nacido Ha nacido De la última vez que fuimos a ver Que fuimos a ver el ganado Ha nacido tres más ¿Y por qué no lo metieron aquí dentro? Porque está recién nacido Tiene que estar con la vaca Pero la vaca no iba a dejar que lo comiera Así rapidito Él le puso el brinco Ah, de capulina, sí Sí, ahí sí Sí, ahí sí Y las botas le vienen a ayudar Ah, mira, no, mi Dios Pero está hermosísimo Gracias, Cama, gracias Cama, yo sí Cama Hola Ya viste a ver que ya nació también Un qué? Un déceme Un cabrillo Ah, otro, pues Sí Vaya, allá están los dos nuevitos también Miren, eso ya están Ya tienen como dos semanas Quizás una semana Dos semanas Por ahí como dos semanas Sí, sí, sí Vaya, esta Esa es nueva Esta es nueva No le habría de decir si es brava o no Yo creo que no porque tiene miedo Se ve que sí va pero con cuidado No es brava, Lulo Mira, ya está haciendo eso, ve Así que tenés cuidado Miedo tiene Recio ¿Qué onda, Recio? ¿Cómo se llama? Recio ¿Cómo jugamos? Sal y monta, pues Recio ¿Qué onda, Recio? Es como la camisa recién Este es el pionero de la ganadería Este es el primero Este es un regalo Y lo regalado no se vende Este es el que nos hemos equivocado Sí Con él empezamos Este camarada es como paulito Tranquilo, Eva Sí, es bien mansito Buena raza Para que lo peláramos Para que lo comieramos Vaya, miren, pues Mirenlo, mirenlo Flaky Se me va Hola Vamos Tal vez no Pero lo podemos hacer bravo Si lo hacemos Sí, la verdad que sí Así sí es bonito Hasta vacunarlo Ajá Así sin ponerlo No molesta Vaya, pero lo que venimos a ver Es animalito precioso Que está ya, miren Ese, blanquito Chulada Voy a decir que ese pedacito De ubre tiene Ajá, esa, poquita Hola Es como una camisa blanquita Es nueva Sí Todo eso es leche, creo yo Sí Miren, cuántos días tiene que nació los dos Igualitos son Sí, igualita ella salió Ahí tiene el ombligo todavía Ah, sí, hace dos días Lunes No Jueves Jueves O viernes O viernes O viernes Ajá, viernes Imagínense Hoy domingo Está chulada Está bonito Bessi Bessi No está la Bessi Me mira Enbrita, eh Sí, enbrita Me mira, me mira La, la, la La Yoseli Qué grande Jure, es cierto Que tengo en la cadena Es bicha de vos También está recién parida Sí Miren, qué bonita Tocala No te acuerdan Se le va La placenta, la caca de vaca, como tiene sabor y olor, en el carrito verde se comen los animales de leche. La vaca si venía a la par del carrito verde, miren, miren, miren. Ayer no, y lo metió el cajón. Y aquella otra que hace dos días, tres días la trajeron, miren. Esa, 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 esa que trajeron. Esa era de la clara. Ayer creo yo que la trajeron. Ayer la trajeron, ajá. Y esta nueva también, la pinta. Esta nueva también. Y teníamos un torito, un torito que lo hicimos en intercambio. ¿Con cuál fue Lula? Con esta que está aquí, ve. ¿Por qué? No, esta, ve. Esta bonita, ve. Porque estaba... Estaba vieja, estaba viejo el baboso, y aquel que tenía el niño aquí en la... No dejaba de mamar. El negrito era acá. Sí, el negrito. El que venía seco, que estaba muriéndose, los que nos vendieron. El chivo negro. ¿Cuál? La vaca. La vaca. La vaca, ve. Ah, esa fuera mi novia, sí, sí. Si yo fuera toro, ella fuera mi novia, eh. Así es bonita. La vaca. 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 Ajá, 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 sí. Parida y todavía mamaba. Ah, no. No, ya. El chivito. ¿Cuál? Esta sí se mira chulada. Y también esta otra chiquita le parece bastante bien, como que fuera de la hermana. ¿Cómo póngale? Ajá. Sí. O copo de nieve también le puede poner. Más grandes algodas. Nieve. Espuma o nieve o copo. Pongámosle. O Alejandra. No, Alejandra y María. No es blanca. No, pero yo a veces así amanezco. ¿Cómo? Diablita. Blanca. Diablita. Pero de la boca. Espuma o que amanecese. Diablita, póngale. No. Diablita le puede poner a chucho. Diablo. Camarón. Copito de nieve. Ajá. Copito de nieve. Tomarle. Blanquita. No. Pongámosle. No. ¿Cómo se llamaba el chico donde fuimos a Colombia? Ah, se llamaba. Nevado. Nevado de Guajica. Guajica. No. Cocuya era otro. Porque se miraba blanquito. Igual que la. Igual que la. Los perros están como espectadores. Copito de nieve. Copito de nieve. Es que es la noche. En la noche como que sale el instinto de ellos. Nevadito. Nevadito. De cacería. De lo que quiera. Como quiera llamarle. La hembra. La mayoría no es un peligro. Ahora. Ya la mirada entonces. Tiene que solo hembras de na. Ajá. Ajá. Suro.. Pa' gananas.